La noche está pa' un remix Un par de minis, una buena combi pero que maten los tenis Escuchando un poco de arca, también de la Isi Un par de mujeres pa' matar la bella Trissi Don't ta' ready, el DJ Marred Tire Diez Escuela, un poco de Chessy Niedi Ando en el bandidaje como el Voltaje Carita y bambino, pégate, gata salvaje La noche está pa' un feeling Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Ya pongo una del cangrión, ella de Lee Wisin Un estengo calde, también una de Ibi La noche está pa' whipping Un mal creepy Yo sé que se lo que tú querías Que pongas una nazi de Chinchui Maldito, una boca que andes con la misma No te ramos Lo insuperable Lo insuperable No papi Deje ese falso machismo Así hasta abajo soy yo Ubícate y reconocete Así hasta abajo soy yo Pa'ca arriba no mire Tú eres insignificante Así hasta abajo soy yo Sencillo Así hasta abajo soy yo Desde la luna Así hasta abajo soy yo Por eso me llaman el que habla con la mamá Así hasta abajo soy yo Oh, 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 oh Así hasta abajo soy yo Ando en el BM con mi reggaeton full Salco la botella en mano por el surro Hasta abajo mami te lo está pidiendo Esto es lo que la calle hace tiempo estaba pidiendo Se altera tu cuerpo con la candela Nos vamos como tú quieras Máquina los hambunguera Perreo callejera Trabajo sin rodillera Poniéndole sazón a tres hombros Y cabra lea Sigue pegándote Que estoy matándote Y ya de fin y termina alborotándote Mujer y vacilo Oh Alcool y reggaeton Duplicamos Quiero ver que tal modela Súbete a la pasarela Claramente la barra tomando la cazón Máquina con poca tela Mujer y vacilo Oh Alcool y reggaeton A gusto Sencillo pa' mi El jefe Hacia el tabaco El Sencillo pa' mi Rimi mundial Hacia el tabaco Soy yo Lo insuperable Quítate del medio Hacia el tabaco Soy yo ¿Está aburrido? Súbete en esta rama La noche está pa' un philly Yo te genio Una buena disco La música un buen DJ Que ponga una del cangre Una de Yandel y Wisin Una de Tegocardes También una de Ibi La noche está pa' whippin' Fumar creepy Mientras te la subo Tú de nudo Date un sipi Que ponga una loca Que ande con la misma No te randy Hacia el tabaco Soy yo La noche está pum La noche está pum La noche está pum Desde la fábrica Los exiles La noche está pum La noche está pum Sencilla babi El jefe D-D-D-D-D Los insuperables El rey El rey Hacia el tabaco Soy yo Sencilla babi La noche está pum La noche está pum Filly Te mire con un cáscara Como tú La noche está pum Cante